Que tú eres la luz que ilumina nuestra vida, Señor Esa luz que todo el mundo debe de conocer Muchas gracias, Señor Muchas gracias, Jesús Señor, venimos hoy ante ti En tu presencia queremos vivir En alabanza y adoración Nos presentamos ante ti, Señor Reconociendo tu gran poder Tus maravillas, grandioso Rey Porque sabemos que en ti hay amor Te damos honra, gloria y honor Eres tú la luz que ilumina Eres tú la luz que da vida Eres tú Jesús, mi salvador Eres tú la luz que ilumina Eres tú la luz que da vida Eres tú Jesús, mi redentor Porque sabemos de que sin ti no somos nada Porque sabemos de que sin ti no tenemos vida No tenemos paz, no tenemos amor Eres tú Jesús, mi salvador Eres tú la luz que ilumina Eres tú la luz que da vida Eres tú Jesús, mi salvador Eres tú la luz que ilumina Eres tú Jesús, mi redentor Eres tú Jesús, mi salvador 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 Eres tú la luz que ilumina Eres tú la luz que da vida Eres tú Jesús, mi salvador Eres tú Jesús, mi salvador Eres tú Jesús, mi salvador Porque sabemos de que sin ti no somos nada Porque sabemos de que sin ti no tenemos vida No tenemos paz, no tenemos amor Eres tú la luz que ilumina Eres tú la luz que da vida Eres tú Jesús, mi salvador Eres tú la luz que ilumina Eres tú la luz que da vida Eres tú Jesús, mi redentor Eres tú la luz que ilumina Eres tú la luz que da vida Eres tú Jesús, mi salvador Eres tú la luz que ilumina Eres tú la luz que da vida Eres tú Jesús, mi redentor Porque sabemos de que sin ti no somos nada Porque sabemos de que sin ti no tenemos vida No tenemos paz No tenemos amor No tenemos amor Gracias.